Y finalmente llegó, llegó el pronunciamiento del Vaticano respecto de Venezuela. Tuvo que pasar bastante tiempo, 153 muertos en el medio. Cinco días después de la votación para constituir la Asamblea Constituyente, se conoció el comunicado del Vaticano, del Papa Francisco, hablando de la situación que se vive en Venezuela, sugiriendo que no se aplique, que no tenga vigencia la Asamblea Constituyente por la que se votó el domingo pasado, y además abogando para solucionar rápidamente las consecuencias de todo esto que ha ocurrido con la votación, la cantidad de muertos, consecuencias políticas, económicas, sociales, institucionales, e incluso espirituales, dice el comunicado del Vaticano. Bueno, yo estuve charlando hace un ratito con el doctor Andrés Cisneros, ex vicecanciller argentino, respecto del impacto que esto puede tener. En definitiva, bueno, ya sabemos que todos los gobiernos de la región y del mundo han condenado y están condenando las decisiones del gobierno de Maduro. Desde todos los costados vienen las críticas. Así que, bueno, no agrega demasiado, pero sí agrega tratándose nada menos que de la máxima autoridad de la Iglesia. Me decía Cisneros que llega tarde y llega mal, porque teniendo en cuenta el avance de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, es muy probable que se obvie absolutamente esta intervención del Vaticano. Con lo cual, el Papa va a quedar mal parado, desobedecido, ninguneado por la decisión del gobierno venezolano. Yo consultaba hoy los principales portales de los diarios venezolanos y alguno menciona el comunicado, pero todo sigue su marcha y todo sigue adelante, al menos por ahora, veremos las próximas horas. Pero hasta ahora, poco ha modificado este pronunciamiento de la Secretaría del Vaticano. Con lo cual, me decía Cisneros, llega tarde y llega mal, y llega en forma inoportuna. ¿Cómo se soluciona lo de Venezuela entonces? Es la gran pregunta. Por parte de Maduro, un gobierno debilitado, con poco para ofrecer ya de aquí en adelante, una oposición que se manifiesta en las calles, pero que tampoco se presenta como una opción clara de gobierno. Me decía Cisneros, el tema son las Fuerzas Armadas. Saber que ahí radica el poder efectivo de Venezuela en las Fuerzas Armadas. Pero claro, muchos de sus integrantes estarán pensando, si salimos de la coyuntura Maduro, negociamos con la oposición, ¿qué va a ser de nosotros en el futuro? Empezarán a desfilar muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas por los tribunales venezolanos, por haber estado implicados en hechos de corrupción, de narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo negociar una salida decorosa que impida que muchos de los integrantes de esas Fuerzas Armadas desfilen por los tribunales? ¿Una solución a la chilena? ¿Una solución novedosa? No sabemos. Lo cierto es que, según lo que me decía el doctor Cisneros, es la única alternativa, que las Fuerzas Armadas se pongan los pantalones largos y decidan cuál va a ser el futuro de una Venezuela que con Maduro seguro no lo tiene.